Música Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Solo mis rodillas cargan mi infierno Y el karma, el peso de mi cuaderno Muchos critican lo que hacemos Piensan que hacen cosas que no las vemos Pero no creo, solo pelos Son niños jugando a ser viejos Y yo un viejo queriendo jugar con niños Rompo sus mitos Se hacen los dignos Pero no por su talento Sino porque en su red social Tienen más amigos No discrimino Pero no me apuntes con un dedo Que nunca te hayas apuntado A ti mismo Realidad al corte del abismo Ya platiqué Con judas con cinismo El que me la haga que se cuide Hago pintas rojas en estas calles grises Esto suena duro porque quise El apodo de Gila ya veo porque me lo dice Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Segunda parte o segundo verso Esos ratones buscando mi gueso Sin buscar el propio Les pongo pocuernos a mis pequeños O demonios que vienen gente visita a mi purgatorio No son de barrio, se despitan con cloro Repite uno, repite el otro Tengo muchos pericos peleando con loros Me defiendo con puños y codos Creo que al final quiero lo que quieren todos Que mamá me dure más que todo O me clica que es un diamante salido de lodo Brindo por mi, por ti, brindo por todo Al final las verdades se dicen a los ojos El ED en el beat Rompecranio, excluye y sonquila Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Esto no es real, esto es realismo Estoy harto de esa escena de canibalismo Respiro hip hop, yo te doy hip hop Respiro hip hop, yo te doy hip hop Estoy harto de esa escena, estoy harto de esa escena de canibalismo